Las asociaciones de jubilados se movilizan a nivel nacional en contra de la reforma de la seguridad social. Hay preocupación en las clases pasivas por la apatía de los jóvenes. Y estamos muy súper preocupados. ¿Por qué? Por un tema muy pequeño. Los jóvenes no se están poniendo la camiseta. Es decir, como la gente joven te hablo yo de 30 para arriba, de 40 para arriba. A ellos es que les va a afectar esta reforma. A nosotros, los que ya estamos jubilados, vamos a seguir con esto. No van a poder sacarnos la jubilación, no nos van a rebajar la jubilación, aunque sí tenemos una rebaja diaria con los precios que están en este momento en el mercado. Tenemos una rebaja diaria semanal. Pero seguimos en la nuestra. Ya estamos jubilados. Ya hicimos lo que teníamos que hacer en nuestra vida anterior de gente joven. Pero nosotros estamos muy preocupados porque hay falta de movilización de la gente que sí la va a afectar estas nuevas disposiciones. A las mujeres las va a afectar. Porque tú sabes que están las nuevas disposiciones. Donde ya una viuda joven, te hablo de 40 años, ya no va a tener para siempre la pensión del esposo. La pensión para una señora que quede viuda a los 40 años va a ser por un año. La pensión de su esposo. Después se le va a ser retirada. Cuando ella, si tienen hasta 43 años, dos años de pensión. Después se le va a ser retirada. Así como en un día salió una ley en donde se retiró a los 21 años la pensión del papá que le quedaba a los menores. ¿Se acuerdan? Que antes era de por vida. Yo tengo familiares que todavía tienen la pensión del papá cobrando, ¿no? Y se sacó. Bueno, de la misma manera van a proceder. Está esa ley, que si es aprobada va a salir afuera. De esa manera. Y eso afecta muchísimo a las mujeres. Muchísimo. Porque si queda viuda joven, la pensión del esposo le da el apoyo a la persona de seguir criando a sus hijos, de seguir los educando, de seguir dando apoyo a la familia, aparte de su propio trabajo. Pero si es así que es por un año, fíjate que un año pasa muy rápido. Y al año la persona pierde el derecho a la pensión del esposo. Las mujeres estamos hablando. Y así sucesivamente. No te olvides que aumentan la cantidad de años para jubilarse. Aumentan la cantidad del aporte. Ya no van a ser los últimos 10 años, los últimos 20 años, no. Van a ser los últimos 5 años. Quiere decir que todo se va a ver reducido. Y a nosotros, los que integramos ONASPU, nos preocupa que nosotros estamos preocupados. Estamos trabajando con todas las comisiones de diputados, de senadores. Esta semana pasada, ustedes vieron en la prensa que fue ONASPU junto con el director del BPS, sí, estuvo Ariel, Ariel estuvo regalado también que es nuestro técnico, todos reunidos con las comisiones en diputados y senadores. Estuvo Ariel Ferrari, también el director nuestro. Y todo por esta causa. Pero lo que no vemos nosotros es movilizarse a la gente que los va a afectar. A la gente que hoy tiene 40 años, que tiene 45 años, que anda en los 50 años. Porque acuérdate que van a empezar desde el año 28, del 30, están intentando en adelante.